En mi último viaje visité Taxco de Alarcón y me lancé a dos taquerías que ustedes me recomendaron mucho. Viernes 11.30 de la mañana y voy llegando al mercado Tetitlán a este lugar que se llama Tacos Nava. Casa llena pero aún así agarré el lugar de inmediato. Primero los complementos, su pepino, rábano, limoncitos y esa salsa cruda a base de chile manzano que picaba bastante pero estaba muy buena. Aquí la especialidad es la barbacoa de cabeza de res. Para empezar me pedí un consomé de muy buena porción y así como se ve así sabe. Viene con su verdura y su zanahoria picada. Probamos y no hombre, una chulada. Después me pedí un taco nava que es la especialidad de la casa. Que es un taco normal con barbacoa y se corona con un taco dorado de sesos. Le ponemos la ya antes mencionada salsita verde, le clavamos el diente y ese Takeshi no tiene progenitora. La textura que le da el taco dorado a mí me gustó mucho. Obviamente también tienen la opción de pedirse un taquito normal. A ese también le damos su like y no podía irme de Taxco sin probar la Yoli. Que es el refresco típico de esta región. La persona que me atendió me pareció muy amable. Eso fue el total de la cuenta. Y de allí un poco más tarde ya a la hora de la comida me lancé a los taquitos de Roy. Aquí el show está así. Primero tienen que pagar y ya después les entregan sus tacos. La verdad bandita, la señorita que me atendió estaba muy apática. Aparte le tuve que repetir como 5 veces mi pedido. Pero son gajes del oficio. Bueno, a lo que te truje chencha. Ya con mis taquitos, primero me pedí uno de chuleta con su salsa de chicharrón en salsa verde. Y aparte uno de chicharrón. Chequense el tamaño. Primero probamos el de chicharrón y le damos su like. Después el de chuleta que ustedes me insistieron bastante en que lo probara. Y no hombre, una chulada. La verdad es que si vienen a Taxco tienen que probar este taco sí o sí. Y como vi que estaban preparando también unos tacos dorados. Pues también me pedí unos. Esos vienen con sus frijolitos y una salsita verde. Le clavamos el diente y esos taquitos no tienen progenitora. ¿Y qué creen? Repetí Yoli. Bien fría. Eso fue el total de la cuenta bandita. Se me olvidaba que en el lugarcito, como está muy pequeñito, hace demasiada calor. Y si son de Taxco o en un futuro lo van a visitar, ahí están estas dos muy buenas recomendaciones para que coman bien rico bandita. Y síganme en mi Instagram ya que ahí subo la dinámica para invitar a comer a mis seguidores.